Vamos a poner uno de los grandes temas con historia que inicia dentro del movimiento de los sonidos en México. Se lo quiero dedicar a usted público que ha venido a este escenario. Maitor, muchas felicidades maestro. Laila, Club Rumberos, un aplauso para los festejados por favor. Vamos a bailar al mero estilo del barrio. Pisa el lomo, Toñito Macondo, uno de los grandes éxitos de la cumbia. Aquí iniciamos hoy en esta gran ocasión la música y los grandes temas. Aquí iniciamos con sabor, cumbia. ¡Qué recuerdos! Grupo Zaire, Pisa el lomo. Cumbia. Maestro del gato. Sí, papá. Aquí nace un éxito. Grupo Zaire. Toñito Macondo, ¿eh? Vámonos. Oye las cámaras de Richard TV. Club Rumberos. Laila. Muchas felicidades maestro. Vámonos riquis. Mi compadre el bigote. Gracias Javier. Cumbia. Gracias Pili. Gracias a las estrellas de la libertad. Y a toda la banda, ¿eh? A la reina del campo yo, bailando la cumbia y el pelo. Para Roberto y Cintia. Allá en las 5 de mayo. Cumbia. Vámonos. A la reina del café. A la reina del café. Bailando la cumbia cantaré. A la reina del café. ¿Qué sabor? Eh, eh. Ángelo Laila. Esta es tu pieza. Gracias. Sabor Grupo Suérez Vámonos, riquis Lista marca de Ajá, ándele, ala Lista marca de Sabor Allá nos vemos en Tlaxcala, ¿eh? Ocho de diciembre con el Sibonet Baigando la cuñada A la reina del café Baigando la cuñada Paco Pacorro Y las estrellas En la libertad Richard TV Siempre con los rumberos Vámonos al YouTube Ahí Para clown Para la gente de Aragón Maestro Arau Gracias Club Calirrumba Dios los bendiga Tiene sabor Cumbia Chabeli Hay con nosotros Dedícaselo para la academia de baile Raile De la salsa Tiene sabor Tiene sabor Damó Vámonos Wooo Sabor Esta noche para descarga cantaré, la reina del café, bailando la cumbia cantaré, la reina del café, bailando la cumbia cantaré, la reina del café, venga la cumbia, venga el sabor, en los grandes clásicos, esta es la historia de los sonidos, hoy con Toñito Macondo, cumbia, ¿te acuerdas Paco, Paco Rock? Cuando yo te iba te pinta, ahí en Izapalapa, cumbia, venga la cumbia, Juanito, Juanito, Quema Nuevo, Pista El Lomo, Richard, Toñito Macondo, Ya viene DJ Takeshi, nos vamos a Tochimilco Takeshi, ese tema muy especial para toda mi gente de Izapalapa, Grupo Soire, hoy un éxito, Zahor, este lejuanito, este lejuanito, Cuéntame, al lado de la cumbia cantaré, cuéntame Zahor, Mariel y Pilar ¿Qué recuerdos? Felicidades a Laila, mañana es su cumpleaños, la fiesta sigue y las estrellas Nos vemos en Cancún Y luego en Tijuana Cumbia Toda mi gente de Buenaventura La Emperatriz de la Salsa Toda mi gente de Tijuana Último cachete papá Se va Échame la mano por favor Ándale Maitor, ciérrala Ciérrala Segundo aniversario Club Rumberos Y el famoso gelatina no se baila Va Pero que es ahora Cumbia Cumbia Para club Baila como puedas Pero baila Maestro Rayo, gracias Calsa Racing Muchas felicidades A reinar esta fe A reinar esta fe Ya nos vemos en Tlaxcala El Emperatriz A reinar esta fe Se va Ajá Richard Doñito Macongo Vista el domo Cumbia 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 D ¡Vámonos, Rikis! ¡Seo! ¡Viene Takeshi! ¡Gracias! ¡Seo! ¡Gracias, Laila! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Club Romero! ¡Ya se va el maestro Gato! ¡El Rey de la Cumbia! ¡Ajá! ¡A la Reina del Café! ¡Bailando la Cumbia! ¡Venga, Zabón, Venga, Zabón! ¡A la Reina del Café! ¡Eh! ¡Visco Recuerdo! ¡Los Clásicos! ¡En la época de oro! ¡Sonido Macondo! ¡Yogan, me oí! ¡Baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Échale! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Mi niña Tete! ¡Todo mi gente! ¡Zapamitos con Tete y mi falta! ¡Ya nos vemos el martes! ¡Rumba Caliente! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Ya nos vemos el martes! ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ajá! Y la imperatriz Juanito Vámonos a casa Juanito Ay 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 Que sabroso tema Los acabamos de presentar En un estreno exclusivo A través de las cámaras de Richard TV Viste el domo Felicidades Laila Club Rumberos Gracias